¡Suscríbete al canal! 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 las nubes como que llegan a un punto en que se quedan quietas y el viento no se las lleva y es donde las emisiones no se van entonces por eso es que se toma esa medida el pico y placa ambiental Eso es, lo que pasa y también pues como aclarando acá no nos afecta ni que estemos en invierno ni en verano lo que nos afecta es precisamente esa época de transición de una época a la otra entonces durante, mientras pasa esa época las nubes quedan encima del valle y esas nubes lo que hacen es que no permiten que los contaminantes salgan porque la radiación que es la que entre los calientes y los permite que suban no entra por esta capa de nubes entonces todo lo que generamos acá se nos queda, entonces por eso la única forma en esos momentos críticos literalmente es apagar las chimeneas y es lo que hacemos en esos momentos cuando salimos a decretar episodios de prevención para poder disminuir esas emisiones y generar así un ambiente tranquilo y que el poco tiempo que está por decirlo así la olla abierta y que se puedan dispersar lo poquito que generamos se pueda dispersar ¿Cuáles son esos puntos claves de prevención? a uno como ciudadano le llega directamente la parte del pico y placa ambiental y algunas otras medidas pero en general para toda la ciudadanía ¿cuáles son esos digamos 3, 4 puntos claves que ustedes siempre tienen focalizados para esta contingencia? Claramente sabemos que lo que más genera emisiones son las fuentes móviles con un 80% de participación usted me dijo que no lo hagamos técnicamente pero son datos que hay que hallar además estamos enseñando y estamos aprendiendo uno oye todo pero a veces no lo digiere como es y el 20% restante corresponde a fuentes fijas es decir chimeneas de empresa y fuentes que están quietas en algún momento o sea si son 10 agentes que contaminan entonces 8 son carros, 2 son empresas 2 son empresas para ponerles como nombres propios entonces de esa gestión lo que nosotros hacemos es mancomunadamente con área metropolitana hacemos operativos permanentemente por ejemplo esta vez hicimos 1827 operativos en ese periodo transcurrido del 1 de octubre al 27 donde cerca del 58% de las pruebas fueron aprobadas es decir el 42% de las pruebas muchos con su carnet de SEDA y la autorización de SEDA no pasaron la prueba fueron aprobadas fueron o sea el 42% fueron rechazadas exacto el 42% que se habían hecho la técnico mecánica pero no lo cumplían al momento de hacer la prueba no cumplían la prueba o sea se alteraron de pronto o sea que reprobaron sí fueron reprobados el 42% de las pruebas que nosotros hacemos en calle salen reprobadas eso es un dato muy importante y ya lo otro es compartir el carro reducir emisiones disminuir traslados tratar de caminar montar en bicicleta esas son cosas acá lo que tenemos que hacer durante esos periodos es literalmente apagar las fuentes de emisión eso es lo más importante bueno y si de paso no solamente en esa época del año en las dos épocas críticas la gente se empieza a habituar a usar más el metro el transporte público incluso en la bicicleta en las partes pues yo soy uno que diría yo me iría al trabajo en bicicleta si me tocara plancito porque pues yo bajo de una loma pero si ya me toca a las 6 de la tarde trepámela ya me da como como duro pero el que lo pueda hacer porque le guste mucho el deporte o tenga la topografía planita pues adelante ¿no? ¿cierto? eso es y también es empezar que la gente entienda que esto es del día a día o sea montar en una bicicleta ya hay bicicletas asistidas ya hay bicicletas eléctricas ya hay muchas formas de compartir vehículos hay bicicletas hasta las estaciones y hay un alimentador por ejemplo eso sí que no se peguen del bus ahí detrás con la pitica porque eso sí es riesgoso también por ejemplo también hay empresas dentro de las firmantes por el pacto por la calidad del aire que tienen aplicaciones para transportarse entonces hay gente que comparte el carro hay gente que sale caminando desde el punto de la empresa hasta la casa hacen hacen rutas de bicicletas seguras es muy bacano como la gente empieza a cambiar el chip y esto es eso también gracias a ustedes los ciudadanos y también parte pues como de la administración que les pone la infraestructura adecuada este año por ejemplo estamos cerrando con 50 kilómetros construidos de ciclorrutas que eso hace parte los 80 kilómetros por metro por el alcalde Federico Gutiérrez y los otros 30 ya estarán siendo entregados a finales de año entrante todos esos puntos y todas esas estrategias a seguir las vamos a tener la oportunidad de hablarlas en el programa una por una para que los televidentes las entiendan todas pero volviendo a este balance que se entregaba ustedes reportan 17 mil 888 comparendos eso no sigue siendo mucho eso sigue siendo una cifra muy grande o comparado o disminuyó o comparado con que como se puede leer esa cifra secretario no la cifra la cifra es alta pero no miremos la cifra o sea miremos antes el resto de gente que se comprometió con la ciudad el resto de gente que salió miren que estamos hablando que es de cerca de un yo lo tenía por acá un 12% de flujos en semanas salieron de circulación es decir 93 mil vehículos diariamente estaban sacando por fuera es un dato muy importante eso quiere decir que la ciudadanía se comprometió que la ciudadanía si está de acuerdo con las cosas y que nos quiere ayudar hay mucha gente yo te aseguro que dentro de esos 17 mil 888 y hay gente muy cercana que dice se me olvidó el pico y placa el sábado ajá sí 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 pero es eso es eso porque digamos que fue un trayecto muy cortico por eso pero es muy normal pero bien es muy normal que pase eso cuando la gente no está acostumbrada sobre todo el sábado y pese a la pedagogía pese a que nosotros hicimos mucho por redes por medios de comunicación a la gente se le olvida entonces sí porque habitualmente el pico y placa está hasta el día viernes y el sábado la gente dice puedo salir sin restricción hacer mis vueltas mis pagos ir a un centro comercial y como era de todo el día pues claro inmediatamente eso causa conmoción normalmente la gente siempre lo cumple en la mañana porque está completamente consciente pero hoy salís en un centro comercial y se te puede olvidar muy fácilmente entonces esa no es la idea estamos trabajando pues como como mirando qué estrategias para próximas oportunidades en caso de que se presenten tomamos pero sí suele ser que muchas veces la gente le olvida Secretario esta semana que ha sido noticia pues obviamente este estado de prevención en la ciudad y se reporta en todos los medios no sólo aquí sino a nivel nacional se resalta también el trabajo que se hace con todos los los mecanismos que tienen ustedes para la medición y tantos que se unen para hacer este trabajo conjunto sí claro acá pues el trabajo con SIATA con área metropolitana es un trabajo completamente articulado estamos sabemos para dónde vamos el 53% de la red de monitoreo de calidad del área a nivel nacional se encuentran en nuestra área metropolitana o sea nos tenemos que sentir muy orgullosos del tema que podemos ser la contaminada la más contaminada pues yo diría yo cambiaría la palabra y diría seríamos la que más se mide o sea nosotros somos muy juiciosos en todo el tema de medición tenemos claramente establecidos los protocolos ante episodios críticos tenemos una meta a largo plazo que es todo el PIJECA pienso que somos muy organizados en todo el tema que nos faltan cosas por mejorar sí vamos a seguir conteniendo contingencias para eso estamos trabajando para evitarlas pero tenemos dos momentos muy críticos en el año que es lo que estamos trabajando muy fuerte para que no vuelva a suceder eso es de resaltar que hace décadas esto no se veía estas mediciones pues uno diría contaminación siempre ha habido y más que no se tenía lo de la revisión técnico mecánica y los controles y todo esto pero por ejemplo estas mediciones que se vienen haciendo hace tres años ustedes que han podido detectar que ha arrojado que ustedes digan ve este es el camino a seguir no ahí también es como como bien importante que las mediciones ya estaban o sea las mediciones ya estaban desde hace mucho rato pues pero uno lo viene escuchando digamos con más frecuencia el alcalde el alcalde Férico Gutiérrez al llegar al a la alcaldía y al ver la primera contingencia lo primero que dice es abran los datos esta información no puede ser de nosotros esta información tiene que ser abierta para la ciudadanía y eso fue lo que catapultó pues también como todo el tema de que esto se fuera fuera público de que los datos fueran completamente abiertos y trabajamos siempre por mejorar en ese tema nosotros dentro del Pijeka tenemos unas líneas muy definidas de cómo trabajar el tema entonces hay por ejemplo el mejoramiento de combustibles yo desde que llegué acá hace ya un año larguito las primeras conversaciones mías y fuertes fue con Ecopetrol entonces el alcalde me decía Sergio hágale o sea hágale hay que hacerle hay que hacerle hay que hacerle hasta que ahorita el 2 de octubre vieron lo que anunció que fue una rebaja sustancial y un mejoramiento impresionante en el tema calidad de combustibles ese es un primer paso y ya viene toda la renovación del parque automotor toda la renovación del parque tiene que ser ya con matrices mejores de combustión les explico un poquito y es que al país pueden entrar cierto tipo de matrices de combustión o sea es decir como tecnologías de combustión acorde a los combustibles disponibles nosotros no podíamos recibir matrices de combustión mejores porque el combustible no lo permitía entonces una matriz de combustión que entrara se podía dañar fácilmente con el tipo de combustibles que teníamos en esta oportunidad ya no o sea ya tenemos matrices de combustión perdón combustibles muy buenos que nos permiten tener matrices de combustión de última tecnología y eso es lo que estamos haciendo nosotros Medellín por ejemplo a la fecha ha renovado cerca de mil vehículos de TPM de transporte público masivo y vamos a seguir con la renovación de esos vehículos para el año entrante que en este momento por ejemplo estamos ya cerca en un 63% de cumplimiento de esa renovación y eso es lo que tenemos que ir cambiando combustibles y matrices de combustión es lo uno con lo otro y ya todo el tema que nos dice el alcalde siempre movilidad eléctrica movilidad de gas también por ejemplo de bajas emisiones para vehículos pesados convenios que hacemos de reestructuración de vehículos reconversión renovación todo eso tiene que ser un trabajo conjuntamente y seguir secretario después de este 2 de octubre cuando entregamos esa noticia con ecopetrol que muestra entonces esta última medición que se ha notado que se puede contar en hechos tangibles a los televidentes lo tangible era que yo tenía esa noticia que me la contaba porque es que ecopetrol nos está mandando ese diésel desde abril y yo quincenalmente aquí empezamos a dar unos primeros puntadas pero yo no podía lanzar eso porque a mí no me corresponde dar esa noticia entonces a mí me llegaba ese reporte quincenal y yo era como el alcalde como vamos y me dijo muy bien muy bien pero entonces hasta que el copetrol también nos dijera como venga ya esto es permanente y eso también ya es un nivel es una cosa nacional que también fue lo otro que logró el alcalde yo no me podía contar la noticia entonces yo llegaba como que yo me contaba esas buenas noticias y créame desde mayo estamos recibiendo combustible muy bueno y eso siempre para abajo para abajo para abajo y hemos tenido meses en los que nos han suministrado combustible con menos de 10 partes por millón eso es un diésel demasiado teso demasiado bueno y la gente no sabía y yo creo que eso también es un reto uno también aprender qué puede decir y qué no puede decir entonces o sea hay un efecto positivo porque la calidad del aire entonces quiere decir que ha mejorado sí ha mejorado sustancialmente nosotros esta última vez solamente tuvimos dos días en naranja de resto todas las estaciones en verde en amarillo eso es una cosa muy tesa y también a nivel de OMS que es por lo que nos rigen muchas veces nosotros estamos cumpliendo la medición diaria muchas veces en toda esa etapa de contingencia hubo cinco días o seis días en que no cumplimos esa medición de resto de los 22 días restantes cumplimos con esa medición cuando hablábamos de las mediciones que hace décadas no se hacían o tal vez no teníamos conocimiento de eso era la época en que usted estaba pequeño por ahí de cinco o diez años secretario usted dónde fue el barrio que creció hombre yo toda la vida viví en la floresta mis papás un barrio muy arborizado un barrio fresco como que uno diría que es libre de tanta gente contaminante yo vivía ahí toda la vida mis papás todavía viven allá es un barrio pues que que entre comillas fundaron ellos porque toda la cuadra pues era era la de la época de mis papás así siempre vivían los tíos en la misma cuadra esos típicos allá se pasaron en el 71 y allá todavía siguen ellos viviendo un barrio muy querido muy bueno incluso en estos días me llegó un correo un rover no sé si me estás viéndome rover un saludo muy especial y me decía veo a mi nenea y me decía nene ah nene pero así nene porque era el nene de la casa sí era el menor el menor de tres hijos entonces me decía doctor Sergio Orozco qué pena tráeme a escribirle por acá pero mira yo soy rover el que veía al frente tuyo yo entré y lo acabamos de almorzar mañana ahí en Gran Plaza hace mucho rato no lo veía un saludo también a nenea a propósito nenea y todos los televidentes nos pueden escribir a numeral.giro.tm tenemos nuestras redes sociales abiertas para que conversen con el secretario de medio ambiente del municipio que hoy nos está acompañando en punto de giro y desde siempre desde el colegio cuando estaban en su época en el San Ignacio desde que empezó a pensar en qué iba a ser de su vida pensaba en ingeniería todo encaminado al medio ambiente o cómo llegó ahí en este perfil leíamos que desde el principio está por ese lado no jamás yo diaba las matemáticas a mí nunca me gustaban las matemáticas incluso en el en el en el colegio había pues más viejito nos tocaba una como un enfoque una ya no me acuerdo como se llama eso un perfil entonces lo primero es escoger entre biología matemáticas y humanas entonces eran claramente los ingenieros los comunicadores y los abogados y los como que no sabemos qué vamos a hacer los de natural a sembrar el frijolito natural es que no iban a ser médicos exactamente entonces allá otro de los muy buenos amigos míos fue Felipe Gómez pues también terminó también estudiando ingeniería mecánica yo estudié por ambiental pero o sea se decidió uno como literalmente en el último en el último minuto como dicen pero no pero cuando ya estaba estudiándolo ya no 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 toda la vida pues la ingeniería es una nota he querido hacer una breve carrera me gusta mucho también lo civil creo que lo civil y lo ambiental es un complemento perfecto pero no intenté pero no me dio pues como hacerlo pero si me gustó mucho desde el comienzo de ingeniería ambiental no me arrepiento de nada no busqué otra universidad escuela de ingeniería de Antioquia siempre fue la única opción mía allá me gradué y también bueno y la verdad bueno estudiante esos que destacado diploma de honor la verdad la verdad normal o que más bien malito más bien rascón rayo ahí como del montón pero comprometido con el medio ambiente del montón tirando bajitos nosotros teníamos un grupito de estudio éramos éramos cuatro éramos cuatro que siempre estudiábamos pero el San Ignacio es exigente sí pero yo pues hubo dos materias que a mí me dieron muy duro geometría pues básicas en la escuela así se llama que me tocó habilitarla sí no y eso entonces era aquel teorema y que tenía yo en la vida había geometría entonces la levantada fue mortal y hidráulica y después paradójicamente terminé trabajando con todo el tema de aguas entonces pero bueno ahí vamos pero la escuela la quiero mucho y un tío mío también era era el consejo superior de allá entonces era también un reto muy teso pues porque era el sobrino del doctor Guillermo y uno perdiendo de todo era más eso todavía pero bueno vamos ahí muy bien gracias a Dios nosotros aquí sobre todo Caneca cuando empieza a cantar nos gusta sacar esa información adicional que por tanto corre corre que ustedes tienen todos los días no alcanzamos a conocer de las personas que están al frente de estas carteras tan importantes en este caso la de medio ambiente hoy tenemos como invitado a punto de giro a Sergio Andrés Orozco secretario de medio ambiente en la ciudad de Medellín vamos a hacer una primera pausa y ya regresamos estás viendo punto de giro para que mejore el aire hay medidas importantes usted debe denunciar las chimeneas rodantes queremos un aire puro en toda nuestra ciudad pero usted debe aportar con responsabilidad con responsabilidad gracias a la tarea secretario de ir a la calle también y preguntarle a los ciudadanos qué acciones realizan en su día a día específicamente para cuidar el medio ambiente y para mejorar la calidad del aire estas son las respuestas por cuidar el medio ambiente estoy en pro de sembrar árboles de cuidar pues las plantas que es lo más importante y de y de que no fumo y trato de no utilizar desodorantes en aerosol ni cosas en aerosol para no contaminar el ambiente trato pues de reciclar residuos sólidos con líquidos restantes pues de basura y usar transporte público el metro ciclorrutas que las puedo tomar eso hago en mi día a día bueno en el trabajo sí porque tenemos pues el reciclaje manejamos toda la parte de lo de las basuras cierto como esa parte ya en mi vida pues cotidiana en mi casa no ahí sí no no soy muy digamos que colaboradora también en mi ambiente no siempre uso el transporte público vengo en bus todos los días y reciclo reutilizo el papel sembrar muchos árboles que eso ayuda mucho al ambiente y no genera salud tratar en lo posible pues de usar transporte público metro o bus pues que se comparte pues como digamos como esa carga de carbono entre todos los que están manejando todos los que están transportándose en un vehículo público eso sería como lo principal y lo otro pues tratar de ser un poquito más consciente con los desechos no no consumir muchos productos que hayan empacados en plástico tratar de cargar mi agua en un recipiente pues como ese tipo de cosas Secretario Sergio Andrés Orozco Escobar bueno esta es la participación de los televidentes y muy comprometidos algunos incluso dicen que hasta no fumar para evitar contaminar el aire y todo eso ¿qué opinión le merecen estos televidentes? no es muy importante ese tipo de apreciaciones y sobre todo la gente siempre tiene en la cabeza que solamente la contaminación se genera por fuentes fijas o fuentes móviles y también el tema por ejemplo de fumar de cocinar con leña son un aporte importante sobre todo al tema de muertes por calidad de la aire o los que queman las hojas que por esta época caen mucho y las barren y le echan candeladita bien buena pero hay algo muy lindo que la gente sigue con esa intención de sembrar árboles sembrar árboles pues ya tienen ese concepto muy interiorizado y aquí decíamos bueno tampoco es que sea tan fácil uno salir y sembrar árboles sino es en un espacio especial debe tener un punto aprobado digamos para que no dañe algunas redes pero es un tema que tú siempre le preguntas a la gente ¿vos qué harías por mejorar la calidad del aire o el ambiente y todo el mundo te va a decir sembrar un árbol o sea todo el mundo y lo tenemos súper claro y es porque siempre nos hicieron crecer con eso y el tema de sembrar es muy importante pero es sembrar bien no es sembrar en cualquier parte no es sembrar de una forma desordenada incluso pues también invitamos a la gente que quiera hacer ese tipo de eventos nosotros desde la Secretaría de Medio Ambiente los apoyamos le damos un acompañamiento técnico sí eso requiere algo técnico le decimos qué tipo de especies son en dónde las podemos sembrar para no quedamos sembrando así pues como a la a la guapazanga y que la ciudad no tenga pues como una forma ordenada de crecimiento desde el componente verde sino que todos veamos para dónde girar o estructurar hubo una respuesta que me llamó mucho la atención de una televidente dijo yo en la empresa me comprometo hago todo el reciclaje la separación eso pero en la casa no muy sincera entonces sí muy sincera pero digamos que mientras nos están viendo pues cumplimos con la norma pero en la casa en la privacidad de más eso que va eso no no interesa nosotros la secretaría pues tiene una tarea muy grande esto del tema de invitar al reciclaje y a la reutilización de los residuos o sea es un tema de residuos sólidos muy teso hoy me tomé por ejemplo la tarea antes de venir acá de sacar un numerito y cerca de 2400 toneladas diarias es lo que producimos acá en el en solo medicina las fábricas de basura impresionantes 2400 toneladas diarias y esos daticos pues nosotros solamente recuperamos el 23% entonces todo es resolver el sitio para el relleno todo se va para el relleno así que se separa y vuelve y se junta pues la idea por ejemplo es nosotros que poder nosotros contamos con 17 organizaciones de recicladores organizadas juiciosas con las que cuentan con capacitación y que las hemos llevado al punto de equilibrio ya la idea es que ellos mismos se sostengan pero es muy difícil cuando la gente no les da el insumo o sea cuando les llega todo revuelto nos separan les llega basura entonces es una invitación muy importante para la ciudadanía y es que separemos ustedes no saben lo importante que es separar separar reduce las emisiones ¿por qué reduce las emisiones? porque es que ya no van a salir 5 camiones y una que salir 4 van a salir 3 porque gran parte de la basura que va por el relleno se queda pues acá rehusada le damos trabajo a los recicladores generamos empleo entonces es como también como invitar a la gente que no solamente es tema calidad del aire el medio ambiente es muchas cosas más y que podemos trabajar muy fácil por él secretario en este balance que entregábamos hablábamos ahora de las fuentes móviles las fuentes fijas también son fundamentales y también arrojaron resultados que es bueno compartirlos si claro nosotros con la autoridad ambiental área metropolitana realizamos cerca de 50 visitas a las fuentes fijas a las empresas que tienen permisos de emisiones o que cumplen con la norma dentro de estas visitas 5 fueron no cerradas pero si se les puso medida una medida preventiva a estas chimeneas es decir que no pueden seguir operando no es que la empresa no pueda seguir operando sino que la fuente fija no puede seguir emitiendo o sea les toca apagar el horno les toca cambiar la matriz de combustión etcétera es un trabajo completamente de la mano con ellos y así como medimos fuentes móviles también medimos fuentes fijas bueno nosotros vemos que en la calle constantemente a pesar de tanta campaña uno sigue viendo por ahí esas chimeneas robantes sobre todo volquetas yo veo muchas volquetas algunos dicen por ahí desprevenidamente no eso no contamina tanto pero uno ve esas humaredas negras o eso que se hacen con esos señores volqueteros se les reúne se les digamos se les concientiza bueno el tema el tema de las volquetas pues primero es si contaminan eso no es que no contaminen lo segundo también es como decirle a la gente porque van con diésel y entonces y es el tema de la matriz de combustión lo que yo te decía son matrices muy viejas que no son eficientes entonces ya por el transcurrir del tiempo prácticamente queman vivo el diésel y eso se ve reflejado en esa humarada negra que tú dices para eso nosotros estamos trabajando de la mano de PM del área metropolitana de Camacol y estamos buscando hacer un cierre financiero pues el cierre financiero ya se tiene para realmente que ellos puedan hacer un plan de reconversión le estamos ofreciendo volquetas a gas volquetas nuevas también euro 4 euro 5 por medio de Camacol y la idea es que tomen vehículos a gas ¿para qué vehículos a gas? son vehículos que son menos contaminantes que son más eficientes y costo-beneficio son muchísimo mejor para ellos si tomamos todo dentro de la cadena del gas podemos tomar unos bonos de descuento que nos permiten casi que igualar el precio a una matriz de diésel y eso para el para el medio ambiente es un ganador impresionante Secretario en este mes también hubo una veeduría especial o un trabajo especial con los CDA ¿qué hay de resultados con ellos? Bueno con los CDA también la autoridad ambiental realizó unas visitas reales unos seguimientos estuvimos muy atentos de todo el tema el tema es que ahí nosotros pues como autoridad no podemos hacer nada porque eso viene regulado directamente el gobierno nacional la autoridad ambiental lo que puede hacer es unos seguimientos puede hacer unas unas calibraciones puede hacer unas mediciones en unas dieron en otras no dieron y aquí también es un llamado a que los CDA sean responsables con el trabajo que no solamente piensen en ellos sino que piensen en el bienestar de todo el mundo el alcalde siempre lo ha dicho hay una cosa que tenemos todos en común y es el aire que respiramos y eso no puede ser vos no te puedes dividir no te puedes meter en una cápsula entonces el llamado es de todos y para todos Bueno secretario en estos momentos en punto de giro también tenemos una pregunta de los ciudadanos vamos a ver con qué nos salen para poder saber de qué están inquietos ahora en punto de giro mi pregunta mi pregunta para el secretario de medio ambiente es qué estrategias está utilizando la alcaldía de Medellín para incentivar la compra de vehículos eléctricos que ya ve uno algunos rodando por la ciudad y qué le podemos contar al televidente el tema de los vehículos eléctricos les cuento que nosotros en la ciudad de Medellín contamos con cerca de 400 vehículos eléctricos de los mil que hay rodando aproximadamente en la ciudad es decir que cerca del 33% de los vehículos eléctricos de todo el país rodan en nuestra ciudad es un dato muy interesante es un dato muy bueno pero todavía falta muchísimo vamos a hacer gestión con el gobierno nacional a ver si logramos bajar ese ese poquitico de IVA que nos dejaron que solamente es del 5% para que empiece a bajarla a bajarla a bajar el precio y también es masificar el consumo que es masificar el consumo montar todo un ecosistema o sea el tema eléctrico no es solamente comprar los vehículos y ya tenemos que poner los talleres tenemos que poner las estaciones de carga tenemos que hacer las financiaciones entonces todo ese ecosistema es en el que está trabajando la alcaldía de Medellín y lo estamos haciendo muy bien lo estamos haciendo de una manera muy juiciosa y ordenada EPM en este momento tiene cerca de 20 puntos de carga más los que tiene Celsia que también son unos puntos interesantes que eso da mas o menos para una carga de 5000 vehículos o sea tenemos una oferta para 5 veces perdón para casi 15 veces lo que tenemos en este momento en la ciudad rodando y es crear todo ese ecosistema para que los vehículos eléctricos puedan llegar pero la mayor inquietud de la gente es el precio y eso el mejor ejemplo es lo que pasó hace mucho tiempo con los celulares que yo me acuerdo en la época mía que era el Motorola que era de que se doblaba y que sacaba patacones eso era un costo impresionante ya después todo se fue normalizando y ya la gente tiene accesibilidad a todos los tipos de celulares hasta los abuelitos no tienen un Android mejor que un entonces viene desde el que es sencillito pero bueno hasta las últimas tecnologías lo mismo va a pasar con los vehículos eléctricos ya eso miraremos es el tema de movilidad mejor dicho una cosa buena que de pronto pero eso es con otro invitado así es pero estamos esperando que más o menos al 2025 tengamos ya igualados los precios de un vehículo eléctrico a un vehículo de combustión este mes se han arrojado unos resultados de acuerdo pues a unos estudios que vienen de años atrás todo esto y dentro de eso ustedes han podido tener una estrategia también que se llama el pacto por la calidad del aire eso es que el pacto por la calidad del aire es una iniciativa completamente voluntaria de diferentes entidades de acá de la ciudad que lo que buscan es de alguna u otra forma mejorar la calidad del aire entonces ahí ahí usted como caneca se puede meter y dice yo no me vuelvo a ir en carro para la oficina sino que utilizar el bus y así como vos hay otras 83 empresas que fueron las primeras del pacto cierto ahorita el 2 de octubre tuvimos ese evento donde Ecopetrol como firmante del pacto dio esa buena noticia y así como él hay cerca de 500 compromisos donde tenemos avances cerca del 70% de avances como tal y ya en este momento estamos rondando las 100 empresas que están comprometidas al otro día por ejemplo de ese pacto la gente nos llamaba venga yo quiero hacer parte entonces ahí por ejemplo a quien les cuento por ejemplo coordinadora coordinadora que tiene una flota tan grande y tan importante de vehículos de carga le dijo venga yo me quiero meter y yo voy a hacer un aporte con estos compromisos se metió Fede Combustibles aportando también temas de combustibles se metió empresas por ejemplo de venta de vehículos de vehículos eléctricos están súper entusiasmadas con el tema para mirar cómo aportan realmente vehículos eléctricos entonces no es dejar de que o sea no es meterse con algo algo súper guau es simplemente el día a día vos cómo le aportas realmente a la calidad hasta que alcance va a tener ese pacto porque es que es muy bueno es decir se hablaba en febrero del inicio del pacto y no solamente los ciudadanos sino pues el gobierno nacional incluso desde el principio después se hace aquí en octubre como ese primer gran balance y se unen más hasta dónde va a llegar eso o sea cómo lo ve usted desde su punto yo lo veo con una meta pues yo no le he contado a su alcalde pero yo pero lo está yendo tranquilo ya espero terminar 2019 con cerca de 200 empresas vinculadas pero 200 empresas vinculadas con pactos serios medibles comprometidos y eso tenemos una matriz entonces vos cuando decís mira yo quiero ser parte del pacto yo te digo entonces pasame un compromiso pasame una meta pasame un indicador y pasame una periodicidad esos cuatro puntos son los fundamentales para vos hacer parte del pacto y nosotros tenemos alguien en la secretaría que nos ayuda permanentemente a pedir información a pedir avances va y visita entonces y si quieren comprometer mil o dos mil hágale bienvenido que no se acepta por ejemplo en ese pacto que tienen ustedes muy claro que dicen aquí no pueden formar parte o respetamos la iniciativa pero no tienen el espacio hay muchas empresas que dicen por ejemplo yo cuento con un departamento de gestión ambiental pues sí pero eso como me aporta a mí al tema de calidad del aire o muchas empresas por ejemplo que tienen enfocada su responsabilidad social ambiental en temas por ejemplo como de calidad del agua de mejora de procesos pero al final de cuentas no mejora para nada la calidad del aire entonces todo lo que hagan las empresas que están metidas ahí tiene que ser con calidad del aire es la única condición que ponemos bueno esto es una estrategia que es paulatina que no es inmediata la gente dirá pero es que yo todavía me siento como con los ojos llorosos o a veces ahogado pero esto va siendo también parte de un proceso que no es de un día para otro hay gente que incluso se queja y dice hombre pero es que yo pago unos impuestos muy costosos y entonces como me van a poner pico y placa todo eso pero también es la corresponsabilidad secretaria de la gente que si se van a la esquina en el carro a comprar una bolsa de leche pues también es que nos comprometamos y digamos le aportemos al aire ya como ciudadanos de a pie no solamente como empresas era lo que yo te contaba al principio y es el tema de la conciencia de la gente nosotros en ese tema venimos trabajando muy fuerte todo el tema de educación ambiental todo el tema de sensibilización que era lo que hablábamos ya este mes de octubre fue más tranquilo para nosotros en que la gente ya sabía el tema del pico y placa la gente fue muy juiciosa con el tema y lo que vemos son unos muy buenos resultados gracias al apoyo de la ciudadanía yo acá tengo unos numeritos pues para que la gente tenga claro como por ejemplo la línea base del PM2.5 que era como la que teníamos en este momento más bravo la línea base estamos en 36 microgramos por metro cúbico la meta del 2030 eran 23 pues nosotros en este momento estamos llegando a mediciones que nos arrojan 21 microgramos por metro cúbico o sea es una cosa que el área ni siquiera se la esperaba vamos muy bien el tema de cumplimiento de metas vamos muy 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 superiores a lo que nos habíamos pasado teníamos esa meta casi para posterior al 2030 ya la estamos cumpliendo en solamente un año de implementación de las medidas entonces es seguir y eso es un tema de PIGECA que es el plan integral es un tema de pacto por la calidad del aire es un tema de todos es un tema de cambiar ese sitio Secretario yo lo voy a dejar con una pregunta planteada para ir a nuestro segundo corte y es esos resultados son excelentes esos resultados pueden seguir mejorando pero hay unas condiciones dadas de nuestra área o sea de nuestra topografía que la mencionábamos también al inicio de nuestro programa después de esta pausa quiero que contemos precisamente qué tanto va a seguir afectando de todas maneras que estemos encerrados entre montañas que dos veces al año haya cambios atmosféricos que eso no es capricho pues de una administración sino que es de la noche esa es una pregunta que queremos dejar planteado incluso para que ustedes nos escriban en nuestras redes sociales numeral punto de giro TM no olviden el TM que es TL Medellín vamos a una segunda pausa y ya regresamos con el secretario de Medio Ambiente Estás viendo Punto de Giro También ser muy conscientes para que el aire mejore y mejore el medio ambiente a compartir bien el carro la medida es muy concreta y también usar el metro y también la bicicleta si o no total yo parezco como como muy deportista y todo eso hombre pero yo no me voy ni en bus ni en carro ni en metro y me voy a pie o sea estoy aportando un poquito más ¿para dónde estás a pie? aquí hubo radio ¿desde aquí? no de aquí no yo no duermo aquí yo me mantengo aquí pero yo no duermo aquí pero estoy aportando el que camina aporta también de acuerdo así es Secretario antes de la pausa hablábamos las buenas noticias las buenas cifras mediciones que son y que incluso vamos a ver ahora comparativos de mediciones de estaciones en el 2017 con las del 2018 pero hablábamos que sigue de todas maneras la misma topografía siguen las mismas condiciones climáticas en dos épocas claves del año ¿eso cómo se puede contrarrestar o es una realidad a la que definitivamente nos tenemos que que acostumbrar y que en los últimos años la hicimos consciente porque siempre había pasado pero no no éramos tan conscientes nosotros tenemos que llegar a un punto en el en el que las emisiones que vamos a generar sean tan poquitas que esas dos épocas del año no sean críticas para nosotros eso es lo ideal falta muchísimo para llegar allá y vamos por el camino ¿qué vamos por el camino? buses eléctricos buses a gas zonas urbanas de aire protegido que es donde podemos solamente entrar ciertos tipos de vehículos mejoramiento de las matrices de combustión entonces es un paso a paso que vamos mejorando cada vez más pero es claro que esas dos épocas del año que es una condición completamente natural es una condición completamente climática eso no va a cambiar o sea lo que nosotros podemos cambiar son la cantidad de emisiones que generamos que para eso es el compromiso de todos nosotros en la renovación del parque automotor es la única forma para allá y la forma de movernos ¿por qué? porque si tú vienes en carros y Caneca viene en carros yo vengo en carros son tres carros pero si los venimos los tres en uno es solamente un recorrido que hace unas emisiones que hacemos entonces es también como esa es cambiar la forma de cómo nos movemos y para eso por ejemplo el tema de las ciclorrutas el tema de los dos cables que vamos a inaugurar el año entrante el tema de los buses eléctricos que vienen a entrar en el corredor verde el oriental que es una cosa que no hemos tocado que es súper poderosa y súper ganadora es todo el tema de oxigenación de la ciudad todos esos vehículos de Metropolis que salen que son de gas que se salen a desplazar a otros sitios que reemplazan vehículos de diésel de combustión o sea todo eso lo que va cambiando es la generación de gases contaminantes y que de una u otra forma disminuyen esta contaminación y que podría en algún momento evitar las contingencias que es a lo que le estamos apuntando pero eso no es un trabajo pues en el corto plazo es un trabajo que venimos haciendo de manera conjunta articulada y siguiendo los problemas del PIJECA que es nuestro eje rector en este tema bueno tenemos entonces la imagen que le decíamos hace unos segundos sobre estas mediciones este comparativo de emisiones en estaciones en el 2017 con el 2018 y vemos mejoría notoria en el 2018 ahí vemos mejora en todas las estaciones de calidad del aire el azulito es 2017 el morado es 2018 ahí vemos como uno a uno se pueden ver la mejora y la disminución por ejemplo en el 2017 llegamos a tener en este mismo periodo cuatro estaciones en rojo por cuatro días consecutivos este año no tuvimos ninguna el año pasado tuvimos 39 en rojo este año tuvimos 4 y en verde teníamos 61 y miren este dato pasamos a tener 135 días en verde o sea pues estaciones en verde esto es una cosa muy poderosa encaminada a todas las estrategias de largo plazo digo largo plazo es mejoramiento de combustible renovación del floto automotor vehículos eléctricos los planes de movilidad sostenible todo lo que hace la comunidad y todo lo que estamos haciendo desde la secretaría y desde la alcaldía por mejorar la calidad del aire es muy bien recibido por este tipo de propuestas estas mediciones estos resultados pues dan buena cuenta que se viene trabajando no solamente por el aire de nosotros sino el que le vamos a dejar a nuestros hijos todo eso a propósito usted tiene un hijo cierto secretario ¿cómo se llama el hijo suyo? Juan Martín Juan Martín ¿cuántos años tiene Juan Martín? 17 meses todavía díceme uno después ya no es capaz de sumar tantos meses pero todavía lo dicen meses un año 17 meses no un año y cinco meses un año y cinco meses como hasta los dos años hasta que cumples que 24 meses o 180 mesecitos cuando son las niñas miren a Juan Martín que es esta belleza en esa foto si se ven igualitos pero es que él es parecido a la mamá un poquito tiene rasgos de la mamá como diría yo ya estoy aquí me convertí en tía aquí me convertí ya en tía pues mucha gente dice que por los ojos es imposible negarlo pues los dos tenemos los ojitos rasgados la piel pues es toda la como mi esposa y el pelo también mi esposa es monita él es completamente mono pero la personalidad si se la sacó completamente mía pues es impresionante o sea que vamos a ver a Juan Martín algún día pisando las arvejas de los amigos en el barrio ¿cómo es que es esa historia? ¿son arvejas o qué era lo que pisaba? no es que nosotros a nosotros nos escriben internamente ciertos compañeros que están viendo el programa ahí hay dos comentarios muy chistosos uno de María Patricia la mamá del gordo un saludo muy especial para doña Patricia aquí va a ser un secreto un saludo conocían el bajo mundo como doña Ventana siempre que llegábamos a dejar al gordito a recogerlo que siempre llegamos como prendiditos echar a la señora echando gafas ahí en la ventana entonces cuando íbamos a almorzar nosotros nos rotábamos las almorzadas en las casas y esa señora siempre nos daba alberja hermano entonces éramos todos como ponladito con la albergita pero muy bueno un saludo y ahora le vas a hacer comer a Juan Martín ¿cierto? Juan Martín es muy importante y tiene mucho alimento típico ahí también me escribió ahí también vi la razóncita de Oscar Echeverry muy buen amigo también un abrazo para vos para Pablo y para los niños muy querido él un muy buen amigo también del infante Juan Martín es el niño tiene un par de ahijados digámoslo así con nombres de vallenato que le gusta mucho el vallenato pero claro tiene dos gatos que se llaman Beto y Silvestre así son Beto Zabaleta y Silvestre Angón me gusta bastante el vallenato me gusta mucho el vallenato con ese amigo que te dije ahorita con Oscar sí que nos emparrandamos a punta de vallenato pero vallenato tradicional o el de la nueva ola o todo no se ve que es tradicional sí porque es del festival vallenato ¿cierto? sí hemos ido dos veces pues yo he ido dos veces al festival vallenato los amigos míos han ido muchas veces muy buena fiesta muy buena parada ¿se quedan acordando de lo que pasa en el festival o solo hasta el principio? no con las fotos es suficiente con la red y con lo que suban no pero es la última tuve la oportunidad de ir con mi esposa fuimos varias parejas pues ya en otra etapa de la vida muy bacano también pero la primera vez que fui fue un desorden muy bravo pero muy bien muy contento eso es una experiencia muy bacana para la gente que realmente le gusta mucho el vallenato eso ya es pura corronchera pareja pero muy bacana y esa influencia fue de que de los amigos de los papás de los amigos no mis papás mis papás no mis papás son cero parranderos son cerro tomadores de trago mis hijos pero mis papás no y no yo creo que con los amigos con la universidad el gordito también era vallenatero éramos un grupo muy muy de vallenatos entonces era cinco de la mañana en esa época uno yendo a la vallenata para la universidad y muy bacano muy buenos recuerdos y vallenatero cien por ciento y la esposa también le ha tocado pues pero pero no ella es más de roxito me cae bien me cae bien Víctor ella es más de otro tipo de 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 muñequita pero también le gustan los vallenatos secretario retomando acuérdense que nosotros nos vamos y volvemos nos vamos y volvemos claro y retomando ya para esta última parte del programa las acciones que están tomando para mejorar la calidad del aire hablábamos de las de las ciclorrutas de todo de todo esto que se está implementando pero hay algo que que es importante también contarle a los televidentes y es que Medellín es miembro directivo de la red C40 desde 2016 ¿qué significa eso? C40 es una organización que trabaja por el cambio climático a nivel mundial de las más grandes que hay es una organización muy tesa y muy grande que se encarga de manejar y apropiar recursos a diferentes entidades no sólo monetarios sino también técnicos y nosotros hacemos parte de esta red desde el 2016 y este año el alcalde fue elegido por la región de Latinoamérica como vicepresidente de esa entidad y hacemos parte del nivel directivo entonces el alcalde toma decisiones ahorita el mes pasado en septiembre estuvo en San Francisco en la cumbre anual allá con los alcaldes de las más importantes ciudades del país tomando decisiones y estrategias enflocadas en el cambio climático por ejemplo uno de los compromisos que adquirimos nosotros como ciudad es que a 2030 nosotros tenemos que tener calles libres de combustibles fósiles eso es una tarea ardua importante pero que la estamos haciendo con todo el rigor técnico y por ejemplo hacia 40 nosotros en este momento nos está aportando un técnico una persona técnica que nos va a ayudar con la implementación del programa de cambio climático para la ciudad de Medellín nosotros venimos avanzando muy fuertemente en ese tema y es así como la persona llega ya ahorita a mediados de noviembre ya para arrancar por un contrato por dos años donde la persona está acá permanentemente y nos está ayudando contra el tema del cambio climático varias acciones para mejorar la calidad del aire se pretende en automóviles eléctricos se pretende también que se cumpla bien el pacto por el aire que no solamente en las empresas se trabaje por este tema sino también en las casas pero bueno hay un tema que me llama mucho la atención son las motos porque hablábamos de unidades móviles ¿cuentes móviles? ¿cuentes móviles? pero por ejemplo aquí cantidad de motos a esas motos también se les hace ese rigor del control y todo esto claro que sí las motos en orden de importancia aportantes de PM 2.5 que es el contaminante crítico son los camiones pesados volquetas las motos y los vehículos entonces las motos no individualmente las motos por el volumen que tienen aportan mucho y la mayoría de las motos como son motos de tecnologías pues perdón como tan baratas y tan económicas no son suficientemente no son tan eficientes como lo que hiciéramos en términos de medio ambiente entonces nosotros acá apenas incluso dentro del pacto también hay tres empresas de ensambladoras de motos comprometidas con esa para migrar a una matriz de combustión más avanzada solamente migrando con esa matriz de combustión se reducen en una gran cantidad las emisiones generadas por este tipo de vehículos bueno eso en cuanto a motos también se retiraron de circulación 33 vehículos modelo 1982 que cumplían 35 años de servicio para reponerlos por 18 nuevos modelos eso fue el ejemplo empieza por casa nosotros en la Secretaría de Infraestructura Física de Medio Ambiente teníamos vehículos muy viejos que los que hicimos fue con vehículos nuevos más poderosos y más potentes reemplazarlos casi a la mitad de los que teníamos entonces contamos con vehículos tipo Euro 4 Euro 5 en ambas secretarías y con eso contribuimos también a que esos vehículos ya dejen de rodar y emitir mucha cantidad de material particulado Secretario será nuestra percepción pero hemos tenido días difíciles ha habido meses de más controversia de más sacrificio pero todo esto va a ser muy beneficioso para nuestra ciudad y vamos a seguir siendo ejemplo como en otras oportunidades para el país en estas medidas que se están tomando así es el ministro y el procurador lo destacaban en la visita del pacto por la calidad de aire el 2 de octubre y decían el ministro cuando se suele decir que venga yo normalmente vengo a decir que se hace en la ciudad acá no hay nada por hacer acá todos lo están haciendo y lo están haciendo muy bien felicitar pues como al alcalde que lo hizo y también lo que y a los ciudadanos lo que no no lo que quiero decir es que nosotros vamos a hacer un ejemplo a nivel nacional para todo el tema calidad del aire y agradecer completamente a la ciudadanía eso es por ustedes y para ustedes y créanme que esas decisiones no son fáciles de tomar pero todo lo que uno haga es por el bien de la ciudad uno acá no toma decisiones de forma individual secretario muchas gracias que siga oyendo vallenáticos los fines de semana así será que se reduzcan los gases y también el CO2 y para un aire más puro Medellín cuenta con vos es por eso que la noche con ustedes me retiro nos vemos en ocho días en otro punto de giro en ocho días en ocho días